¿Quieres iniciar un podcast y buscas un micrófono bueno y económico? ¿Te gustaría escuchar música con audífonos mientras estás atento al exterior? ¿O tal vez te gustaría monitorear tus signos vitales mientras te ejercitas? Actualmente existen cientos de gadgets para nuestras diversas actividades, pero ninguno como los que te mostraremos en este video. El Lavadier Hippo es un micrófono inalámbrico de alta calidad, pero a un precio accesible. Su receptor se conecta directamente a tu smartphone y tiene un alcance de 10 metros y una duración de hasta 6 horas. Viene en una presentación con conector tipo C o con conector Lightning. Pero si quieres capturar dos voces al mismo tiempo y lo quieres todo en uno, checa esta versión del Lavalier Hippo con dos micrófonos. Esta presentación trae un estuche recargable y los dos tipos de conectores, por si te quedas sin batería en tu Android y necesitas pasar a tu iPhone. Tiene un alcance de 10 metros y una duración de hasta 6 horas. Súper portátil, ligero y resistente. Y gracias a la cancelación de ruido, captura un audio nítido como todo un profesional. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que puedes escuchar música con audífonos, pero sin dejar de estar atento a lo que pasa a tu alrededor? Te presento los audífonos Bluetooth de conducción ósea METEC HT5. Estos audífonos son especiales porque no se colocan sobre tus orejas, sino que transmiten el sonido a través de la vibración ósea. Es una locura. Esto quiere decir que no estarás totalmente aislado, ya que no bloquea tu canal auditivo. Cuenta con protección antisudor IPX6. Dura 8 horas y puedes contestar llamadas, ya que tiene micrófono incorporado. Y hablando de estar atento al exterior, ¿qué te parecería poder monitorear tu ritmo cardíaco o contar tus pasos mientras corres? O también poder ver tus notificaciones sin sacar tu celular cada momento exponiéndolo a caídas o robos. Pues con estos Smartwatches podrás hacer todo eso y más. El Roadtrip Watch S3 Lite tiene una pantalla de 43 milímetros. Es resistente al agua y su batería dura hasta 7 días. Cuenta con 16 modos deportivos y puede medir la frecuencia cardíaca, presión arterial y la oxigenación de la sangre. Pero si quieres aumentar el nivel, te presento el Roadtrip Watch S3, que en esta versión tiene una pantalla de 42 milímetros. Y puedes llamar o responder llamadas con él. Además, cuenta con protección IPX65 resistente al agua. Tiene 12 modos deportivos y puedes medir tu frecuencia cardíaca, presión arterial o la oxigenación de la sangre. Todo en un elegante diseño con duración de batería de 2 días. Y si quieres lo mejor de la marca, mira esta preciosidad. El Roadtrip Watch S4 Ultra cuenta con una pantalla de 49 milímetros. También puede recibir notificaciones y llamadas. Y cuenta con protección IP67 resistente al agua. Tiene 12 modos deportivos y todas las funciones de salud necesarias para que te mantengas seguro en cualquier momento. Y como si fuera poco, el S4 Ultra trae doble correa negra y naranja que combina perfecto con su bisel de bronce cromado. Ya seas un tech lover, tengas una vida fit o solo quieres monitorear tu salud sin mayor complicación, ten la seguridad que estos Smartwatches cumplirán todas tus expectativas. Y ya lo sabes, los mejores gadgets para tu smartphone los puedes encontrar en nuestras más de 100 tiendas a nivel nacional. Si te gustó el video, no olvides darle like. Y si conoces a quien puede servirle esta información, te invitamos a compartirlo. Síguenos en nuestras redes, visita nuestras tiendas o haz tus compras en línea. ¡Qué gustosos te atenderemos!